La presión es como que la siente pero no la siente porque ha pasado por estas cosas. A ver que si no le iba bien no corría al fin de semana siguiente. Entonces, eso no es que nos saca un problema de encima, pero nos alivian a los que estamos alrededor de él porque es algo que él ya tiene bastante gestionado. La ansiedad por la presión por ahí que le genera tener resultados. Muchísimas gracias por el tiempo. Me siento como que tengo una sesión con vos, así que te voy a contar todos mis interrogantes, mis problemas con la llegada de un argentino a la Fórmula 1 después de veintipico de años, aparte con todo el talento que tiene Franco Colapinto. Así que, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Gustavo. Bueno, Diego, gracias a vos por la invitación. Para mí es un placer charlar con vos. He visto muchas entrevistas que has hecho y, bueno, es un momento importante como para conversar y, sobre todo, en este sentido de lo que es Fórmula 1 y Franco, que después de tantos años vuelve a haber ahí una esperanza puesta en Franco, en este caso, para darle continuidad a la Fórmula 1. Así que, bueno, un placer estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero, ¿cómo llegó Franco Colapinto a tu vida y qué es lo que vos haces dentro del grupo de trabajo de Franco? Muy bien, con Franco comenzamos alrededor de sus 12, 13 años, cuando él estaba en karting. Yo trabajo también con Nico Barrón, entonces comencé con Nico, Nico es más grande, tiene dos años más que él, y lo veía cuando iba a competir a Franco. Bueno, conocí al papá y ahí empezamos a ver la posibilidad de trabajar muy chiquito, con 12 años ahí, yo más o menos estimo que es la edad para poder comenzar. Y empezamos a trabajar con él, lo que yo trabajo es la parte de la mente. Buscamos dos áreas, optimizar el rendimiento y tratar de que el deportista tenga cierto bienestar, que cuanto mejor se siente y cuanto más se conozca, mejor y más va a rendir a nivel deportivo. En el caso de Franco, en este caso, que era muy chiquito, bueno, trabajamos la parte mental, pero lo hacíamos, o sea, lo hacía escribir, le hacía hacer cosas, le preguntaba. Trabajamos mucho la visualización, que él conocía por ahí el circuito y lo visualizaba, lo jugábamos con el tema de los tiempos, este circuito, en cuánto tiempo lo haces, y bueno, buscábamos eso. Para tratar la visualización, en otra oportunidad, si querés te la voy comentando, pero es una herramienta psicológica muy importante, que en el automóvil se ha utilizado mucho. Ahora el tema del simulador es como que le quita un poco de protagonismo, pero genera mucha confianza, te ayuda a concentrarte, a manejar los niveles de estrés, o sea, es una herramienta, a mi criterio, de las mejores y de las más poderosas a nivel psicológico. Y bueno, me imagino que es todo un desafío, empezar con alguien tan joven, tal vez, yo entiendo que la ambición de Franco de llegar a la Fórmula 1 fue de siempre, pero digamos que un montón de chicos en el mundo tienen ese sueño y pocos lo logran, ¿no? ¿Cómo es canalizar ese entusiasmo, ese ímpetu, esas ganas que tiene un chico desde el punto de vista de la mente? Bien, primero lo que tenemos que tener claro las cosas somos los adultos, en este caso cuando hablamos de chicos, en el caso mío entender que todo es un proceso, yo puedo ir con la evaluación que voy haciendo y demás, darme cuenta por ahí hasta dónde podría llegar a llegar, pero bueno, sabemos que esto es multifactorial, todo es multifactorial, o sea, hay múltiples situaciones y factores que van ocurriendo que tenemos que estar atentos, entender que es un proceso, los grandes, estoy hablando, familia, el equipo de trabajo, ¿no?, que se va a ir conformando, que en este caso con Franco se fue conformando durante todos los años, y buscar que el chico esté conectado con la actividad, ¿sí?, con lo que hace, e ir observando, ¿no? En el caso de Franco, bueno, hay pequeñas cositas que voy a poder contar, otras no, pero un chico que aparte de lo que cuento ya se ve, ¿no?, muy competitivo de chico, con mucho más maduro, ¿sí?, que lo normal en cuanto a la comparativa de chicos de su edad, sabía lo que quería, le gustaba, ¿sí?, lo que hacía, o sea, observaba que no había presión de los padres, entonces eso al chico lo libera un poco más, y a partir de ahí eso nos permite entender que tenemos un tiempo un poco más prolongado de trabajo, que hay procesos, y en el deporte esto es complejo, ¿no?, porque muchas veces los resultados tienen que ser ya, y a la vez tenés que trabajar dentro de procesos, y entonces encontrar ese balance y equilibrio, que para mí es un poco el secreto de muchas cosas, no es tan fácil, pero si uno va trabajando, conformando un equipo y trabajando con la familia, es como que el camino se va allanando y es mucho más fácil, digamos. Y me imagino que en el proceso de llegar a donde llegó Franco, ¿no?, ha habido, vos recién lo decías, ¿no?, el tema de los resultados, la competitividad, o sea, no es algo que, por más ganas que uno tenga, depende de un montón de factores, ¿no?, en ese proceso, vos notás, no solamente con Franco, vos también trabajás con otros pilotos y otros deportistas de élite, ¿notás ansiedad? ¿Cómo, cómo? Yo estimo que sí, pero ¿se nota una gran ansiedad o siempre es tranquilidad? ¿Cómo es ese proceso? No, 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 o sea, a ver, por un lado, cuestiones lógicas, este, que uno con solamente pensarlas entiende que todos procesos de cualquier tipo, en cualquier ámbito, o sea, nunca son lineales y nunca son felices y todos positivos, es decir, se han pasado por situaciones difíciles en todos los sentidos, ¿sí? Y uno trata, a partir de ahí, ir buscando, ¿sí?, con las herramientas, con el equipo de trabajo y demás, ir sorteando, ¿sí?, esos obstáculos. Y después, a nivel de lo que vos planteás, con la ansiedad, nosotros la encuadramos dentro de una emoción, lógicamente, y más con chicos adolescentes, ¿sí?, que es para mí el punto clave de trabajo, inclusive con deportistas grandes, que es la gestión, ¿no?, emocional. Entonces, la ansiedad estuvo siempre. ¿Qué pasa? En el caso de Franco, y él lo ha dicho en muchas entrevistas, él tenía una sola bala cada vez que iba a probar, ¿sí?, es decir, no, no, como que no podía fallar. Entre su talento natural y saber que tenía que hacerlo bien, y un poco el trabajo, en cuanto, en este caso mío, de la familia, de Bull cuando apareció y demás, en esa contención era brindarle la posibilidad de que él pudiera aprovechar eso. Y lo ha aprovechado, y él mismo dice que es como que la presión, es como que la siente pero no la siente porque ha pasado por estas cosas, a ver que si no le iba bien no corría al fin de semana siguiente. Entonces, eso, no es que nos saca un problema de encima, pero nos alivian a los que estamos alrededor de él, porque es algo que él ya tiene bastante gestionado, ¿sí? La ansiedad por la presión por ahí que le genera tener resultados. Después tenés las frustraciones por el error y demás, que esas son cosas que hay que ir trabajando, y hemos trabajando y seguimos trabajando, si bien él ya en la gestión del error ya está muy bien, ¿sí? Lo maneja bastante bien. Nos hablabas del tema de aprovechar cada una de esas balas, ¿no? O que tiene una sola bala y la tiene que aprovechar. O sea, tiene el cargador completo, evidentemente, y está aprovechando cada bala, ¿no? Porque lo hizo en las pruebas previas, en el simulador, lo ha hecho en su debut en Monza, en Azerbaiyán, en Singapur. ¿Te sorprende que aproveche tan bien sus balas? No, no me sorprende, por esto que hablamos del proceso, y de, o sea, yo siempre lo que digo es que el deportista es el protagonista, ¿sí? Solo no puede, obviamente, necesita todo un equipo, entonces es como que, tampoco sin el equipo hubiese podido, entonces es como que todos tenemos un granito de arena ahí, y no me sorprende que haya aprovechado, porque él ha llegado preparado para esto. Uno se prepara y a la vez no sabe si va a ser, y más en Fórmula 1, eso lo sabes vos, que es muy difícil. Pero bueno, la idea era prepararlo para, ¿sí? Pero a la vez también tenemos que entender, y esto va para el exitismo, ¿no? Que tenemos todos, porque Franco puso la bala ahora, o sea, muy arriba, y me parece muy bien, pero tenemos que entender que, a ver, yo trato de, dentro de lo que puedo, a veces soy un ser humano, no anclarme en los absolutismos, ¿viste? O en la polarización, porque sé que en algún momento, Franco se va a equivocar, o se va a mandar una macana, o sea, van a pasar esas cosas. De hecho, Verstappen, De Kler, o sea, todos se equivocan, ¿sí? Y el punto por ahí no es ese, sino que el punto es cómo él sale, ¿sí? De esas situaciones. Entonces, ahí hay dos cosas, ¿no? O sea, no me sorprende, seguimos con el proceso, intentaremos que se equivoque lo menos posible, y cuando se equivoque, levantarnos rápido, ¿sí? Que es una condición que hemos trabajado mucho, y que por lo menos este año se vio mucho eso en los resultados. Cuando no le iba bien, o al día siguiente, o como pasó ahora, ¿sí? Al entrenamiento siguiente, automáticamente es como que pudo volver a estar en sintonía. No te voy a decir que me des tus secretos, pero ¿cómo es eso de levantarse tan rápido, de una caída, de recuperarse? O sea, ¿cómo ustedes trabajan ese proceso de una recuperación, de decir, bueno, esto es borrado, es pasado, no me importa lo que pasó, tengo que seguir dando lo mejor de mí? ¿Cómo se trabaja para que un deportista logre ese clic? Bien, buena pregunta. A ver, yo hablo de mí, ¿sí? De cómo yo abordo mi trabajo. Dos áreas. Un área más técnica, digamos, ¿sí? Utilizamos, por ejemplo, meditación, relajación o respiración. Franco medita, desde que tiene 16 años, por ahí, ¿sí? Lo hace en forma, lo hacía en forma muy, muy regular, con muchos minutos, porque yo les doy pocos minutos a los deportistas, pero él lo hacía muchos minutos, los minutos mínimos lógicos, digamos que son entre 10 y 15. Ahora lo sigue haciendo, obviamente, con toda esta cuestión de que se le vino encima, a veces puede más, menos, pero bueno, la meditación, la visualización, el autodiálogo, es decir, hay herramientas de control de pensamiento y demás que vamos utilizando, pero después toda la parte más de autoconocimiento, ¿no? De que el deportista pueda entender, a mí vienen y me dicen, bueno, mirá, me fue mal, perdí la confianza. Y un poco yo les intento explicar que yo entiendo, o sea, perder la confianza significa dejar de creer en sus capacidades y habilidades. Pero esas capacidades y habilidades, o sea, si las tuviste, si fue una parte de tu talento, la seguís teniendo, ¿se entiende? Entonces ahí es, una vez que uno va comprendiendo, esto lo hacemos más desde el diálogo y demás, es cómo ellos se empiezan a dar cuenta que lo que eclipsa la confianza es más las emociones, ¿sí? El miedo, y si me pasa de nuevo, la ansiedad, y ahora me tiene que ir bien sí o sí, el fastidio, ¿sí? ¿Por qué me pasa esto ahora? Es decir, hay un montón de cuestiones que, eso lo trabajamos a nivel de conciencia, es decir, que el deportista trate, ¿sí? De darse cuenta, de ser consciente, cuando aparece esto, ¿no? O sea, me equivoqué, ¿sí? Y generalmente, bueno, yo lo veía, hablo así muy por encima, porque obviamente ni siquiera lo conozco, pero a Berman cómo se castigaba cuando chocó el otro día, y soy un imbécil, y esas cosas es como que supuestamente no son buenas, igual se pueden manejar porque hay una relatividad en las cosas como explicaba antes, pero el hecho de que vos tengas conciencia, cuando te equivocás, que no te autojuzgues, que veas que en el error hay respuestas, hay información, etc., es un poco la orientación que yo intento hacer con todos los deportistas, en este caso con Franco, y poner la cabeza en la tercera parte de la definición de confianza, que es enfocarse en resolver el problema, ¿sí? Para que la gente entienda, una definición así muy, muy, muy al ras para que se entienda de confianza, habilidades y capacidades que uno cree que tiene para afrontar y resolver situaciones, ¿sí? Entonces, uno cuando no le va bien, el creer en las capacidades, como te decía antes, es en donde empieza a fallar y entonces pierde el horizonte de enfocarse en, bueno, a ver, ¿cómo resuelvo esto? ¿Se entiende? Entonces, a ver, por ahí las prácticas de F3 y de F2 era una sola práctica, 45 minutos, se buscaba, obviamente, generar el setup del auto acorde a lo que era el circuito y cómo conduce el piloto, pero muchas veces, por ahí, no, se va de trompa, en la 3, en la 4, y se va de cola acá y bajás del entrenamiento sabiendo que tenés la Quali a dos horas y ya empezás, y no, y no voy a poder, y ahí ya, si no sos consciente de eso, te lo llevas a la Quali, ¿sí? Entonces, tratar de ser consciente de esa situación y decir, bueno, pará, tengo este auto, ¿sí? Acá se va de cola, ¿cómo entro acá? ¿Dónde freno? ¿Dónde? Yo no soy un experto, pero se lo dejo para los expertos esto. Entonces, es como que vos empezás a tener más dominio de situación, empezás a centrarte más en el, ¿cómo voy a resolver esto? Y te enfocás más en lo que yo llamo acción, ¿no? Que es la clave un poquito de todo. Y a partir de ahí, esto no es que lo haces una vez y ya está, porque te vas a volver a equivocar, te vas a volver a castigar o a frustrarte, pero vos lo vas haciendo, vas tomando conciencia y empezás a gestionar las emociones. Lo que hace que se corra y empiece otra vez a aparecer dentro de uno mismo al decir, pará, si yo lo pude hacer, lo puedo volver a hacer, ¿sí? Es decir, la confianza está intacta ahí. Y otra cosa también que me parece interesante, te estaba escuchando muy atentamente, muy apasionante todo esto, pero si tenés un piloto que, como en el caso de Franco, todo le está saliendo bien, o incluso eso de recuperarse rápido, ¿cómo lográs vos tener un equilibrio para que no se crea invencible y que vas a poder hacer cualquier cosa? Sí. Ahí hay dos cosas. Una es saber, y eso va en la habilidad, en este caso mía como profesional, puede ir de María y Jamie como manager, es decir, cada uno desde su rol, pero saber qué decir y cuándo decir, en el caso de Franco, yo, o sea, son casi ocho años, nueve, o sea, de estar juntos, entonces es como que yo sé cuándo puedo decirle, tranquilo, que alguna mala va a venir, y entonces es, cuando yo lo veo, pero si es interpretación mía a partir de lo que yo supongo que sé, ¿sí? Como profesional hablo, entonces cuando veo que se está yendo, decir eso es como que lo bajo, ¿sí? Como buscando ese equilibrio. Y después la otra parte es más que tiene su lógica y que tiene que estar con las expectativas y las exigencias que tiene el propio deportista. Entonces, poder observar, en este caso, desde mi rol, qué expectativas se va generando el deportista, es decir, bueno, listo, me fue bien, me metí en la Q3, ¿sí? Chao, mañana, mañana, perdón, dentro de un par de horas en la Q3, ya puedo hacerlo, ¿sí? Y esas expectativas a veces están bien, fortalecen la confianza y otras veces, no, te pueden sacar y te pueden hacer pensar, ¿sí? Bueno, qué bueno sería o debería hacerlo o, y entonces ahí es como que a mí me gusta esto, ¿no? resetear y entender, esto lo hago con todos, con una de las que lo empecé fue con Paula Pareto, empezamos de cero, ¿sí? Porque un poco lo que yo explicaba es lo que, lo que entiende, lo que yo quiero que entienda el deportista es que lo que hizo hasta ahora fue genial, pero ya está, mañana hay que hacerlo de nuevo y él mismo se va a exigir hacerlo bien, los de afuera se van a exigir hacerlo bien, ¿me entendés? Ahí aparece un poco también esta cuestión del miedo al éxito, hay muchos que saben que si les va bien, después ellos mismos van a sentir la presión de hacerlo bien y ahí empieza la cabeza ganadora, ¿no? Y todos los demás, por eso Franco ahora, o sea, a ver, calculo que lo va a manejar bien, de hecho lo ha hecho, pero tiene todos los ojos, ¿me entendés? Encima, y esto de subir la vara, ¿no? Y esperando que lo haga bien, pero Franco es un chico de una capacidad de comprensión, de adaptabilidad, asimila y se acomoda y se adapta muy rápido, ¿sí? A todo, esa es una condición que la trajo siempre, desde el punto de vista psicológico uno lo que hace es pulir eso, pero es algo que lo tiene. Pero bueno, veremos qué pasa con el correr de lo que viene, ¿no? Porque sostener un nivel alto es la idea, pero también sabemos que en ese proceso va a haber algunas caiditas que las tendremos que aprovechar como un poco nos orientamos ahora desde el aprendizaje. Por ahí me extiendo en la respuesta, ¿no? Pero Franco y lo que yo hago también con todos los deportistas es que ellos vean las situaciones más como un desafío y no como una amenaza, ¿no? Ahí es donde empieza a aparecer la presión. Entonces, vos en el desafío tenés la orientación al riesgo y la orientación al aprendizaje. Y voy a decir, bueno, ¿y cuál, Gustavo? y el equilibrio. Entonces, vos no le podés cortar encima en este deporte que tiene mucho riesgo, pero que es necesario el riesgo. Ayer, con la alargada que hizo fue genial, pero entonces vos vas, el equilibrio es dinámico, o sea, no es estático. Entonces, cuando vos ves que está ahí con mucho riesgo, mucho riesgo, estamos aprendiendo. ¿Qué estamos haciendo acá? Cuando ves que estamos aprendiendo, entonces es como que no le sacás la esencia. Lo que hizo en Imola, algunos lo sabíamos, que se iba a tirar y después, si vos lo pensás frío y no competitivo, vos decís, bueno, venía de tres carreras malas, lo venían criticando, estaba segundo, se llevaba por dos puntos más, dos puntos menos, ya está, ¿me entendés? O sea, hasta que creo que el ingeniero le dijo, está todo bien y él vio el hueco y se mandó y por eso también fue un disparador, ¿entendés? Y Flor de Maniobra se mandó y tomó un riesgo porque, ¿me entendés? Se tocaban y estaban los dos afuera, ¿sí? Entonces, pero de eso se trata, o sea, los riesgos es lo que nos va llevando, pero sin la locura, entonces ahí aparece el equilibrio, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, perfecto, perfecto. Te digo que es apasionante todo esto. Hablaste de la largada de Singapur, ¿no? Y hablaste también al principio de visualización, ¿no? Yo creo que, obviamente, visualizó cómo podría llegar a ser la largada, pero actuó por instinto y se tiró ahí. No sé si coincidís conmigo, ¿no? Sí, ahí aparece lo multifactorial, ¿entendés? Es decir, la parte instintiva, que el otro día un deportista olímpico me decía, él usaba la palabra inconsciencia, ¿no? O sea, que no pensar, ¿sí? Y la idea es no pensar. Si bien en que vengan pensamientos, lo que nosotros llamamos pensamientos operativos, ¿no? Que son pensamientos más tácticos, estratégicos, que me quedo acá, no me quede más. Pero la parte instintiva tiene, tiene que estar. Eso Franco lo tiene, ¿sí? De manera natural y es muy competitivo. Y después, por lo menos lo que yo estuve trabajando en estas últimas tres carreras, que se apegue a lo que le plantea el ingeniero, ¿sí? Como vos sabés, por ahí hay una estrategia alargada, que la trabajan con el ingeniero, depende si sale del lado sucio o no, en el medio del pelotón, adelante o atrás, y de mil factores más. Entonces, cuando él se apega a eso, hace esa combinación, ¿no? La de instinto que le va a salir, como le salió pasarlo a Aaron ahí en Imola, y esta, en donde él larga y el espacio, cuando vos ves el on board, lo tenía, ¿sí? Y obviamente lo va a aprovechar. Entonces, ahí hay instinto y quizás también esto no lo sé, pero parte de la estrategia alargada, si bien uno nunca sabe qué es lo que va a pasar, pero podría pasar por estos dos factores, creo yo. Y otra cosa, otro detalle, no menor, no sé si esto ya lo hablaste con Franco o no, pero el hecho de que haya corrido toda la carrera con el problema estomacal que tenía por beber agua o líquido hidrativo, bastante caliente, demasiado dulce, también creo que habla de una fortaleza mental, no sé en qué momento eso lo empezó a afectar, pero el hecho de llegar al final de la carrera, porque después todos lo vimos, estaba prácticamente knockout cuando se bajó del auto, creo que también eso es, el trabajo mental también es, es impresionante para sacar de la cabeza que se duele el estómago, arriba de un Fórmula 1. Sí, a ver, ahí hay, generalmente el deportista de esos niveles, Franco todavía es joven, pero va hacia ahí, es como que, bueno, el caso de Kevin es increíble, o sea, no, o sea, pasa a un tercer plano, ¿sí? Estamos hablando de Kevin Benavides, que es otro planeta, es otro planeta. Exactamente, entonces, pero pasan a un tercer plano, ¿sí? Porque están enfocados en lo que tienen que hacer y con una mentalidad de ganar, ¿sí? Se me fue la pregunta, Diego, perdón que... No, que te decía, que te decía cómo soportó el dolor del estómago que tenía que él dijo ganar, ¿no? Entonces, obviamente que en él había una preocupación porque todos los pilotos, que uno no lo sabe, pero después aparecieron unos videos, se van preparando para Singapur, ¿sí? Sabiendo que hay mucha humedad, muy poco oxígeno, ¿sí? Que ellos puedan recibir mientras están manejando y todo lo que implica el calentamiento de la butaca y demás, la temperatura extrema. En el caso este, inclusive fue mucho más a mi criterio impresionante porque no hubo ningún safety car ni virtual que te permitiera respirar un segundo y se bancó las 62 vueltas, creo que fueron muy bien. A ver, nosotros en la previa, todavía no conversé con él, porque ayer le mandé mensaje y le dije que no era necesario que me responda, o sea, quería como que ya se olvide de mí, se despeje, que descanse, no sé ahora si tiene descanso o no, eso todavía no lo conversé, pero mañana pasado estaré otra vez en contacto con él, pero sí, por ahí, que se entienda, porque yo a veces digo cosas que son obvias para los deportistas, pero les explico a los deportistas que esas cosas obvias a los mismos deportistas o a nosotros en nuestras actividades por ahí se nos van, entonces yo le decía, todos escuchaban, ¿no?, el tema físico, 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 pero el tema era físico y mental, es decir, cómo vas a soportar mentalmente cuando el cuerpo no te empiece como a responder de alguna manera o en este caso sentir estas cosas que vos planteás. Entonces, un poco, lo que yo le planteaba a él era que, a ver, lo actitudinal, ¿sí?, iba a jugar un papel clave en esto, planteamos el tema del autodiálogo, ¿sí?, que a él le sirve, a otros deportistas no, o sea, no todo es, por ahí, algunos que se hablan no sienten, a él le sirve hablarse y planteamos el tema actitudinal y cuando yo digo, bueno, meter actitud, pero es obvio como Franco le iba a hacer, pero el cansancio físico te hace, produce o puede producir esto, ¿sí?, que por ahí esas ganas que vos sabés que, bueno, que quedan 10 vueltas o falta poco o, o sea, te puedas ir nublando, ¿me entendés?, mentalmente con respecto a esto. Entonces, bueno, yo hice un poco de énfasis en eso, este, el énfasis en el autodiálogo y en un par de respiraciones, este, previas, ¿sí?, para trabajar, para oxigenar un poco la cabeza, modificar un poco la capacidad pulmonar que las hacía previo va a subirse. A ver, yo como le explicaba a él, no es que vas a hacer las respiraciones y no vas a sentir nada, pero son cuestiones que suman y que abren, digamos, un rango de posibilidades a que vos puedas soportar un poco más, ¿sí?, pero bueno, también esto forma parte de un proceso, ¿sí?, y no hablo de Franco o de cualquier deportista, si uno trabaja mucho estas cosas, en este caso hablo de mi rol, está el rol nutricional, físico, ¿sí?, la preparación física fundamental, el rol también de los managers en la contención, en la guía y demás, es como que el deportista está como mucho más enfocado y relajado un poco en esto, ¿sí?, nosotros hablamos mucho en que él no pierda durante la carrera de energía, ¿sí?, que de hecho, bueno, creo que no sé si es en esta, sí, ahora fue que le dijo al ingeniero que le pidió disculpas por no hablar mucho, pero él quería conservar las poquitas energías que por ahí le iban quedando al final. Claro, claro, hablaste del tema del ingeniero, ¿no?, ¿cuál importante es, imagino yo, para un chico como Franco, un debutante, el hecho de tener, que pasa en todos los equipos de la Fórmula 1, tienen todos los pilotos, tienen sus propios ingenieros, ¿no?, pero el hecho de estar, digamos, acompañado en ese proceso de aprendizaje por alguien que te va diciendo lo que tenés que hacer a 350 kilómetros por hora, ¿no? Exactamente, exactamente, bien, bueno, a ver, quizás en la Fórmula 1 o en el automovilismo uno no tiene un entrenador físico, físico, perdón, un entrenador fijo, un coach general como puede haber en otros deportes, ¿sí?, entonces el ingeniero en una parte, ¿sí?, en la previa y en la parte de la carrera pasa a ser clave y debe ser bueno, ¿sí?, para el piloto porque es clave lo que le dice, cuándo se lo dice, cómo se lo dice, para eso tiene que conocer, ¿sí?, al piloto. Esto yo estimo, no tuve, lo vi, me lo presentaron cuando estuve en Monza, crucé un segundo, nada más, unas palabras y nada más, pero estimo que él también sea, más allá de, me dijeron que es una persona muy detallista, que está, bueno, de hecho Franco dijo, le mandó un mail a las cuatro de la mañana el otro día antes de Bakú y que se ha un poco informado, ¿no?, de cómo es Franco y demás y calculo que eso ayuda, es clave, ¿sí?, para poder llevar al piloto abajo del auto, ¿sí?, en la preparación previa, en las prácticas, etcétera y después obviamente en la carrera, así que, que sí, hasta ahora está siendo fundamental. Gustavo, con Franco se ha dado algo que creo que es único en el mundo, ¿no?, porque no solamente tiene el apoyo de su país, sino ahora es un pibe que todo el mundo de la Fórmula 1 está hablando de él, ¿no?, o sea, ya es un tema de conversación, de hecho, si vos te fijás, no sé, en todas las redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, siempre está Franco Colapinto en tema de conversación, los videos que sube Williams, los de ellos, tienen mil, cien mil, doscientas mil, trescientas mil visualizaciones, suben uno de Franco, un millón de visualizaciones, dos millones, tres millones, se cuentan de a millones, ¿no?, y para mí es un fenómeno que al menos a nosotros en esta parte del mundo no se había dado nunca y por lo que tengo entendido no ha pasado con otro piloto esta vorágine de hasta que un rival como Chico Pérez te diga en el medio de la transmisión este chico es muy bueno, no lo puedo pasar, o sea, es un caso, creo que único, ¿no?, me imagino, me imagino que para vos también es un desafío porque hay cosas que por ahí que antes no tenías en cuenta y que ahora sí que tenés que tener en cuenta para tratar de contenerlo a Franco. Bueno, esas son cosas como vos decís que empiezan a aparecer, que uno en realidad a priori no las piensa porque, digamos, podríamos pensar que podría llegar a la Fórmula 1 pero no tener esta dimensión que vos estás marcando, si bien es como que a nivel nacional por lo menos eso se veía desde el año pasado o el anterior o lo que pasó en el ACA el año pasado que fue increíble pero a nivel mundial así uno no lo espera. Entonces, no es que nos tome de sorpresas pero sí tendremos que ir trabajando en estas cuestiones. Franco es un chico maduro, inteligente y demás entonces nosotros acompañar en esa madurez y en esa inteligencia para que, digamos, no es que lo maree todo esto sino que sepa cómo manejarlo, que va a ser fundamental. Franco sabe que, digamos, que recién esto empieza no es que ya ya tiene su lugar. De hecho, le preguntan y el año que viene no tenés asiento y yo me estoy enfocando que es un poco lo que todos le decimos en esto, ahora en Austin, dentro de tres, cuatro semanas. Entonces, eso, digamos, a priori lo va a ayudar a tratar de manejar esto. También hay que ver que yo eso no lo puedo responder porque todavía no hablé con él y bueno, tampoco por ahí lo podría responder a nivel público. Pero bueno, cómo fueron estas tres semanas y todo el sacudón que generó que yo lo viví porque tuve la posibilidad yo iba a ir a la F2 y bueno, tuve la suerte de estar ahí. Exactamente, para la F1. Pero bueno, ver cómo todo esto empieza ahora que él baja un poco y demás a impactar adentro de él y bueno, y hablar también con María, Jamie y demás para ver cómo vamos a ir manejando eso, usufructuándolo, aprovechándolo. hay cosas que no dependen de mí que tendrán que ver con María y con Jamie pero que él mantenga los pies en la tierra. Tu trabajo dentro de un fin de semana de carrera de Franco, ¿cómo es? ¿Hay contacto cotidiano? ¿Cómo suele ser? ¿Hay la previa a posteriori? Sí, yo veo cada deportista, hay uno de los deportistas que no, depende de la competencia, depende del deporte, el deporte por ahí es, no sé, un solo día, una sola actuación y chao, después tenés, ¿no? el Dakar, 14 días, en este caso el automovilismo, más allá de que la carrera es el domingo pero comienza a jugarse el jueves en cuanto a, bueno, hacemos la caminata y ahí empiezan todas las sensaciones. Mi manera de trabajar, yo soy demasiado, digamos, muy obsesivo con mi trabajo, intento estar en el detalle dentro de lo que se pueda, a mí no me gusta tampoco equivocarme, entonces es como que, o que se me pasen cosas más que equivocarme, entonces estoy como muy metido y hay un trabajo previo que se hace, es decir, nosotros empezamos un año y planificamos, hablo a nivel psicológico, objetivos, cómo lo vamos a ir abordando, cada cuánto vamos a tener nuestras charlas, si nos vamos a ver o no nos vamos a ver, etcétera, etcétera, y en algunos casos que para mí es importante, si el deportista lo quiere, es estar en contacto, ¿sí?, en la previa, ¿por qué?, porque un poco lo decía hace un rato, ¿no?, o sea, te va bien en la Q3, generás expectativa y cualquiera que me esté escuchando puede decir, y ya está, está lleno de confianza, déjalo, ¿entendés?, y a mí me ha pasado que lo dejé lleno de confianza y ahí entraron los pensamientos, ¿sí?, uy, acá, ¿y si meto un top 5?, ¿y si me meto ahí?, y si, y entonces eso te saca y te pone a chica el rango de que vos estés enfocado en la acción y en la tarea y te pone en riesgo, agranda, digamos, el rango de que puedas cometer errores, entonces yo prefiero eso a prevenirlo, anticiparme, este, y tener una, o mini conversación, depende, también de las circunstancias, ¿sí?, este, hay veces que sí pongo a hacer una llamadita de 5 minutos de 10, telefónica, otras de videollamada, otras, este, intercambio de audio, pero a mí me gusta eso, también eso no es algo, este, infalible, es decir, yo puedo plantear ciertas cosas y después pueden pasar otras, ¿sí?, pero bueno, ahí nos metemos en el desafío desde el lugar del aprendizaje, bueno, pasó esto, ¿por qué?, ¿qué pasó?, bueno, ¿cómo lo resolvemos y seguimos, ¿sí?, ese para mí es el secreto, sino no quedarnos como estancados cuando las cosas no salen, hablo en todos los niveles y seguir empujando, este, obviamente, no ciego, sino desde el aprendizaje para adelante, ¿sí? Gustavo, ¿cambió en algo el método de trabajo cuando te enteraste de que Franco iba a correr en Fórmula 1? me imagino que vos estabas saltando por ahí de las charlas, no te agarró de sorpresa, pero digamos, ¿hubo que hacer un cambio de trabajo, del método, de los objetivos? el método no, de los objetivos sí, se hicieron cambios, me tengo que ir acostumbrando un poco a la F1, que es lo que más me gustó cuando estuve en Monza, pues a mí me gusta trabajar así, está todo cronometrado, ¿sí?, 11 y un minuto tenés la reunión, 11 y un minuto tenés que estar, entonces, como yo estoy desde afuera, si bien yo he elevado informes a Williams cuando estaba en F2 y demás, porque Williams estaba interesado en ver como, cuáles eran los objetivos, cómo era su parte psicológica y más, digamos, yo me tengo que ir acoplando, ahí la, trabajamos con María en conjunto y María me dice, o yo le digo, mira, necesito 10 minutos con Franco y entonces ella me gestiona de acuerdo a eso y me dice, mira, tenemos acá que serían tus dos de la mañana, acá que serían tus 12 y yo voy viendo en qué es lo que puedo y lo hacemos. Y después, en la cuestión metodológica, como te decía, el cambio de objetivo, obviamente, porque pasó, digamos, a una categoría, la superior, la máxima y nada, mi cabeza es como que siempre está buscando, o sea, cuando María me manda firmado, o sea, yo me puse contento, pero ya estaba pensando, faltaban tres días para la carrera, cuatro días, entonces, ya estaba pensando cómo iba, yo ya estaba en Europa, cómo iba a trabajar toda esa, esa vorágine, de hecho, bueno, hablamos con María por teléfono y todo y después, bueno, terminó en algo hermoso que es esto, cerrar nueve carreras. Bueno, perfecto, bueno, las últimas ya, Gustavo, no te quiero sacar más tiempo de esta sesión que estamos teniendo, con la promesa de que van a haber más, seguro, ¿no? Vos, desde vos como profesional o como ser humano, ¿no? ¿Cómo te sentís en el hecho de ayudar a un montón de deportistas? Porque, bueno, estamos hablando de Franco, pero también estás con Kevin Benavides, con Luciano, que han logrado grandes objetivos, ¿no? ¿Cómo te sentís vos en el hecho de ayudar a lograr esos objetivos? ¿Te sentís parte? ¿Lo minimizás? Sí, a ver, yo te hablo de mí, ¿eh? Sí, sí, sí. Te dije antes, yo siempre, y se lo digo a todo el mundo, es como que el deportista es el protagonista. Nosotros tenemos que tener claro que tenemos un rol específico y que aportamos un grano de arena que es importante, obviamente, ¿sí? Porque la mentalidad es importante. yo me siento obviamente feliz de cuando, digamos, o sea, en el proceso lo sufrimos juntos, yo lo sufro junto y después cuando vienen los resultados, obviamente, me siento feliz, pero me siento parte, ¿sí? De todo eso. Y el logro es del equipo, todo lo que vos quieras, pero el que está ahí, subido arriba a la moto, sentado arriba de un F1, 300 kilómetros por hora, es el verdadero protagonista. Y a la vez, es como que, bueno, me siento una pregunta personal, o sea, te contesto de ese lugar, es como que mi mente, digamos, no descansa, ya está pensando en lo que viene y qué hacer y cómo hacerlo. Por esos niveles es como que no podés o relajarte mucho y también el deportista necesita que vos le des actualizaciones, digamos, y los lleves de una manera como para estar a la altura y que pueda manejar los aspectos que tenga que manejar de acuerdo al, en este caso, a la situación en la que está, ¿no? Que, como hablaba recién, es la máxima categoría. Sí, lo que a mí me pasa particularmente, ahora no tanto, ya tengo 30 años en esto, pero antes que venía un entrenador y me decía falló por la cabeza, ¿sí? Y a mí eso me enojaba, ¿sí? Entonces le digo, bueno, cuando pierdes la cabeza, cuando ganas la cabeza. ¿Te gusta? Les digo, ¿me entendés? Y no es así, ¿me entendés? O sea, cuando se pierde, cuando se gana, son múltiples los factores. Después podemos ver que hay uno más, menos, pero lo analizamos y lo vamos enfocando. Entonces, la mente sí es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, a ver, talento, uno nace o se hace, esa pregunta, hay un libro inclusive, creo que naces y te haces, hay cuestiones genéticas, hereditarias y demás, y también de formación. El talento es lo número uno, si no, no estaríamos hablando. Ahora, pero es la base de la pirámide. Después de ahí viene el compromiso y disciplina, porque muchos talentosos se han quedado en el camino, no han llegado, si llegaron, se han caído como llegaron. Entonces, compromiso y disciplina, todo lo que es entrenamiento invisible, descanso, alimentación, preparación física, y la cabeza empieza a estar más arriba, que es la gestión interna, ¿no? Empezar a poder, mientras te conoces como persona, también como deportista, y a partir de ahí, con todo ese combo, poder generar, digamos, un rendimiento máximo, una mentalidad ganadora, etcétera. Bueno, bueno, Gustavo, desde ya, te agradezco muchísimo el tiempo, repito, te comprometo para otra charla, porque esto me apasiona, la verdad que, ¿cómo no? Un placer. Disfruto muchísimo, y más cuando se acerque el Dakar, más todavía, porque hay unas cositas que no se entienden todavía. Exactamente, exactamente, bueno, para mí un placer, así que seguimos en contacto, y el agradecido soy yo. ¡Gracias!